hola hermanos bienvenidos nuevamente sabemos que ya estamos en tiempo de cuaresma es un tiempo diferente a el tiempo ordinario verdad y también para nuestras eucaristías para poder amenizarlas también es diferente por eso es que necesitamos a veces de otros recursos musicales para poder acompañarnos hoy les voy a compartir un canto de honor y gloria y ojalá que les sea de mucha utilidad honor y gloria a ti señor jesús 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 honor y gloria a ti señor jesús